Jeje, mami, me voy pa' la calle, si no llego, 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 tú sabes como yo brego, ¿verdad? Gata, ande volviendo conmigo, así se brega en la calle, sabe que soy un gante, sabe que soy de caserillo Gata, siempre entre en el tiro, yo llego vivo, mami, recuérdame mucho porque yo de ti no me olvido Hoy salgo a buscar las abichuelas de los nenes, con el chaleco y la nueve, no es que Dios sea malo, es que ellos busquen que lo suene Y así el mal me duele, pero que está un maluere, hoy en día las pistolas no son de peres, no puedo permitir que una bola se vuele No puedo permitir que el mierda se congele, no quiero que en un funeral me vele No puedo permitir que se muere mi corazón, ni que el hombre mío se fuma en un plon No puedo permitir que el hombre mío bregue un pelón, yo, ni que fracase la misión Gata, remunerando conmigo, así se frega en la calle Sabes que soy un gander, sabes que eres una tacería Gata, siempre en el río, y no llego vivo a mí, respuérdame mucho porque yo de ti no me olvido ¿Qué tendrá familia o del otro lado? ¿Será de hombre o será un go? Aunque mucho de los ríos volví a engolado, y mucho se ha vuelto por espaciao Dormido en prueba, y en el rock con tamperi, se cree que soy un cherry, pero estoy ready Pero pienso en mi hijo, pienso en el crucifijo, pienso en Dios que me bendijo y dijo Quiero a tus dos y tú como a ti mismo, pero no se puede, no me lo intercede Dios, ¿por qué no vienes? Siempre hago lo que no me conviene Vesto de la calle, nadie lo detiene Gata, remunerando conmigo, así se frega en la calle Sabes que soy un gander, sabes que soy de cacerí Gata, si me entro en el río, y no llego vivo mami, respuérdame mucho porque yo de ti no me olvido Ok mami, estoy vivo, sigo campeando por lo mío, cualquier cosa que pase, cuidame los nenes que tú sabes como yo los quiero ¿Está bien? ¡Gracias!